Que cosas son las horas a tu lado Despierto y aún estando no lo creo Tan solo tu presencia me ha cambiado Igual si fuera un niño tú me has guiado Tú eres pañiagua de mis sueños Tú eres luz de cosas que yo anhelo Contigo vi el sendero verdadero Y junto a mi camino lo que quiero Eres canto de armonía, de alegría y fe Eres luz de mis anhelos, todo eres tú Tan solo tu presencia me ha cambiado Y igual si fuera un niño tú me has guiado Tan solo tu presencia me ha cambiado Y igual si fuera un niño tú me has guiado Eres canto de armonía, de alegría y fe Eres luz de mis anhelos, todo eres tú Contigo vi el sendero verdadero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Mi mundo, mi camino, lo que quiero Mi mundo, mi camino, lo que quiero